¿Qué tal compañeros de Última Hora Ecuador? A pesar de que existen multas, restricciones, personal de seguridad, también agentes de la ATM, existen o continúan la irresponsabilidad en el carril de la metrovía. Varios conductores utilizan este carril para poder evitar el tráfico que se genera en horas picos, o sobre todo en este mes de diciembre que hay mucha afluencia de vehículos. No importa en la zona de la ciudad en la que se encuentre, el escenario es el mismo. Se replica en varios carriles de la metrovía. Se ha podido observar cómo esta situación o incumplir esta ordenanza ha ocasionado que muchos paradas de la metrovía se vean afectados a lo largo de lo que va del año. Pues ya han sido 46 estaciones que se han visto afectadas desde enero hasta noviembre, seguro en el registro de la Agencia de Tránsito y Movilidad, cinco de las cuales han sufrido choque en más de una ocasión. La parada de Fede Guayas tiene más de siete choques o infracciones que han cumplido los ciudadanos o han sufrido daño, sobre todo, esta parada. El Fuerte Huanca Vilca, seis, Las Monjas, cuatro, el Colegio 28 de Mayo y el Árbol, dos cada uno. Las cuatro primeras pertenecen a la troncal uno de Metro Bastión, mientras que las últimas troncales pertenecen a la cuatro, la que aún no se opera. Ya se ha, como les mencionaba, a pesar de que hay multas, hay restricciones, los ciudadanos siguen invadiendo el carril de la metrovía. Y esto ocasiona un daño a sus bolsillos. Sin embargo, en septiembre pasado fue aprobada un segundo y definitiva ordenanza que permite la rebaja de dos multas de tránsito, pues precisamente por las infracciones que más conflicto y desorden generan en las vías. Entre ellas, las de invadir el carril exclusivo de la metrovía y por ello, gran parte de la ciudadanía criticó al Consejo Cantonal al considerarlo oportunista e irresponsable, ya que ellos mencionan de que como tienen varios problemas, varios conflictos se han generado, lo que piden es que, algo que es muy particular que se maneja en este tiempo, dicen que si no les tocan los bolsillos a los ciudadanos, pues ellos no van a acatar las órdenes. Sin embargo, nos hemos podido dar cuenta o resaltar de que a pesar de que sí existen las multas de tránsito, de que sí existe una ley que les prohíba transcurrir o transitar por el carril de la metrovía, estos en muchas ocasiones no obedecen a las normas. También ha habido sanciones incluso para los vehículos o los conductores que han ocasionado daños dentro de las paradas de las metrovías. Muchas de ellas ya no reciben las adecuaciones normales por el mismo hecho de que el problema ha continuado, de que no se ha generado una vez, sino que sigue suscitando a lo largo del año, ha seguido suscitando, y como les mencionaba al inicio de este informe, 46 estaciones de metrovías han sido afectadas en este año por los conductores. Esto es lo que nosotros podemos comentarles. Continuamos con ustedes. Gracias.